Está queriendo volar, cantaba llamada y iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar, me salta bien esta zamba Y la salta quiere volver En donde las escuelas cuando la estoy bailando me mando Y que el tiempo no la moriré En donde las escuelas cuando la estoy bailando me mando Enriqueciando, llorando un querer Cuantos recuerdos queridos vuelven a mi soledad A la mala y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar A la mala y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar Segunda Que lindo canta la zamba Que ayer bailamos un rostro Sabemos que tus ojos me están avistando y cerrar Acercándote verme llegar Sabemos que tus ojos me están avistando y cerrar Acercándote verme llegar Quiero tener la esperanza de verte salta otra vez Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo Quedarán el resentimiento de mi corazón Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo Quedarán el resentimiento de mi corazón Cuantos recuerdos queridos vuelven a mi soledad A la mala y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar